Los ojos extraviados, mi rostro perseguido Se me acerque una manía que vuelve a mis instintos Te imagino tan cercana, caminando junto al río Y rezo por la tarde con mi corazón herido La noche la llevo, bendiciones de mamá Viergencita cuídame, la noche salgo a trabajar Siempre quiero verla cuando llegue a descansar Tengo a mi alma pendiente de todo su andar Yo no sé dónde habrá un lugar donde haya paz Siempre estás junto a mí, moriré si no estás aquí Yo no sé dónde habrá un lugar donde haya paz Siempre estás junto a mí, moriré si no estás aquí La noche me dijeron que eres desaparecido Recuerdo toda la calle con mi corazón en hilo Te tenía en mi mente cuando busco en todas partes Y recuerdo tu sonrisa cuando estabas a mi lado Tú siempre volverás cuando recuerdes tu mirada El dolor que siento ahora algún día acabará Tus fotografías estarán en un altar Y yo seguir siempre buscándote Yo no sé dónde habrá un lugar donde haya paz Siempre estás junto a mí, moriré si no estás aquí Yo no sé dónde habrá un lugar donde haya paz Si siempre estás junto a mí, moriré si no estás aquí Yo no sé dónde habrá un lugar donde haya paz Yo no sé dónde habrá un lugar donde haya paz Yo no sé dónde habrá un lugar donde haya paz Siempre estás junto a mí, moriré si no estás aquí Yo no sé dónde habrá un lugar donde haya paz Yo no sé dónde habrá, un lugar donde habrá Yo no sé dónde habrá, para mi corazón Yo no sé dónde habrá, para tu corazón Yo no sé dónde habrá, para mí, para ti, para mí Yo no sé dónde habrá, dónde habrá, dónde habrá Dónde habrá, mi corazón en hilo, mi corazón en hilo Dónde habrá, dónde habrá, dónde habrá Dónde habrá, dónde habrá Dónde habrá, dónde habrá Me voy de aquí Me voy corriendo por la noche Me voy de aquí Me voy tan lejos como pueda correr Y si al final de la calle me detengo por ti Volveré a dar un paso hasta que me llegue atrás Me voy de aquí Me voy corriendo por la noche Si vas a venir a mí, tienes que venir corriendo Me voy de aquí Me voy corriendo por la noche Me voy de aquí Me voy tan lejos como pueda correr Y si al final de la calle me detengo por ti No volveré a dar un paso hasta que me llegue atrás Me voy de aquí Me voy corriendo por la noche Si vas a venir a mí, tienes que venir corriendo La Lomba La Lomba Me voy de aquí Me voy corriendo por la noche Me voy de aquí Me voy tan lejos como pueda correr Y si al final de la calle me detengo por ti No volveré a dar un paso hasta que me llegue atrás Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy corriendo por la noche Si vas a venir a mí, tienes que venir corriendo Me voy de aquí Si vas a venir a mí, tienes que venir corriendo Me voy de aquí 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 Gracias.